¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Buenas tardes. El motivo de este video es la presentación de este niño que ven aquí mismo. Su nombre es Daimon. Este perrito cuenta con sangre. Es una cruza que hicimos de antras con Lil Magic. Como ven, tiene un rostro hermoso. Algo un poco parecido a lo que es la Kimplink Live, ¿verdad? Entonces, la idea es de hacerle publicidad al perrito, de hacerle saber que está a sus órdenes. Este perrito lo tenemos ubicado en Guanajuato, en San Miguel de Allende. Está próximamente a sus órdenes y estamos para servirles. Me pueden encontrar en Facebook como Máximo Sánchez. Cualquier duda, cualquier comentario, pues quedamos a la orden. Espero sea de su agrado. A mí me encanta, ¿verdad? Estamos a sus órdenes. La idea de esto es siempre, como le digo a mis amigos, tratar de hacer o dar a conocer la raza, ¿verdad? Me ha pasado mucho que mucha gente no los conoce. Mucha gente no tiene el conocimiento de esta nueva raza que, pues, a mí me enamoró. Hermanos, esta raza se la recomiendo, ¿eh? Este es un vicio, hermanos. Es un vicio, un vicio muy bonito. Espero les agrade. Este es uno de nuestros ejemplares. Contamos con más, pero esta es la presentación hoy en día de Diamond, ¿verdad? Recuerden, antras por Lean Magic, 100% exótico. Espero que les agrade. Vean qué rostro hermoso tiene. Así es que, pues, ya saben, ¿verdad? Queda próximamente a sus órdenes. Espero les guste y estamos para servirles. Recuerden, Máximo Sánchez en Facebook. Ahí estamos a sus órdenes. Recuerden, Máximo Sánchez en Facebook. Ahora corre el riesgo. Yo no me preocupo, sigo siendo su tormento. No te escondas, ya no corras, no me tires por la espalda. Somos los integrantes de la casa. Cuidando bien el cerco para que no haya amenaza. Hay unos que se dicen ser soldados, pero no tienen cuartel. Ya quisieran ser el ex para tener este nivel. Ahora vengo con mi clica para demostrar poder.